Seguiré siempre buscando por caminos del olvido Te marchaste de mi lado llevándote mi cariño Me he quedado dolorido, por eso vivo penando Lleno de amor y dulzura siempre te estaré esperando Si a mi lado tu volvieras yo prometo demostrarte Que mientras estés conmigo cariño no has de faltarte Te quiero con locura y negarlo no podría Ando queriendo que vuelvas a mi lado vida mía En cuanto te vi pasar por mi lado Feliz me sentí cuando me han mirado Y mi corazón quedó prendado Desde entonces soy aquel fiel amante Mírame mi amor, tan solo un instante Soy el que juró nunca olvidarte Seré para ti la luz que dé el cielo La vida y calor a todo lo bello Eres como un sol con su destello Deja que tu luz me cure la herida Que mi corazón la lleve prendida Que el sol de tu amor salve mi vida Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Mueras que lindo es el río desde el puente carretero Es cuna de mis recuerdos de amores y de nostalgia Con el sol entrelazado entre Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca Para que nunca te olvides Aromas antiagrofantes Última Bonita, alúmbrame con tu destello Ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Bonita, ayúdame que sueño con ellos Bonita, ayúdame que sueño con tu destello Menita, a los días ardió en mi pecho A llamar de un amor que estaba durmiendo Con deparato el pulgar de unos sobroneros ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan frecuente? Cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides mi bien y que mucho te quiero Esperándote estar mis brazos abiertos